Yo colgué mis guantes políticos hace 22 años y tomé una decisión en ese momento, o soy político o soy empresario. Señala haberse mantenido fiel a esta decisión durante todo el tiempo transcurrido. Pueden haber y hay propuestas de tipo político, las he sopesado mucho, las estoy analizando con la mesura y madurez que el caso amerita. Reconoce que en días anteriores acudió a una reunión en Guayaquil con el abogado Jaime Nevós, líder máximo del Partido Social Cristiano. Más por amistad que hemos tenido con él, ni él ha decidido nada, ni yo he decidido nada. Y es más, creo que yo enfoco definitivamente, mi posición no es hacer política por el momento. Sobre su asistencia a la reunión convocada el viernes 31 de agosto en Guayaquil para definir quién dirigiría el PSC en Loja, señaló no concurrirá. Yo el día viernes no puedo estar en Guayaquil bajo ninguna circunstancia, porque el día jueves nosotros en Loja tenemos una sesión del directorio de la Federación Nacional de Industriales. Y en la noche tenemos la sesión solemne de la Cámara de Industrias de Loja, donde tenemos un conferencista de fondo que es Mauricio Pozo. Lo que eso significa que yo estaré hasta muy tarde con estas personas acá en Loja. En la actualidad, recuerda, tiene múltiples ocupaciones como presidente de la Cámara de Industrias en Loja y vicepresidente de los industriales en Ecuador. Eso me pone también un poco en dificultades para tener cualquier situación de tipo político, y yo antes que nada tengo que conversar con las personas a las que represento. Aunque el tema no estaría descartado del todo, emite una sentencia firme. Si yo pudiese aportar mucho más desde el ámbito político, ténganlo por seguro que lo hubiera hecho ya desde hace mucho tiempo atrás. Para Mundo Visión, Ilval Jaramillo. El movimiento que podría venir hace pedazos con todo lo que no ha sido una alfombra para él. Entonces creo que debemos...